Estamos iniciando prácticamente la organización y las operaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal que es un deseo tanto del pueblo hondureño y una voluntad del señor presidente así como el fiscal general y el fiscal general adjunto quienes han tomado la decisión de hacer esta Agencia Técnica de Investigación Agencia Técnica de Investigación que viene a suplir una necesidad de investigación y que bueno, tuvimos la policía de investigación en el Ministerio Público luego salió por razones políticas podríamos decir y ahora volvemos a tener un Ministerio Público fortalecido con un brazo técnico que es la Agencia Técnica de Investigación ¿Con cuántas personas arranca la ATIQ inicialmente? Sí, inicialmente arrancamos con 97 personas yo creo que 97 personas, si bien es cierto, la gente podrá decir es poco pero yo le voy a decir que es preferible tener gente con mucha voluntad una persona con mucha voluntad, no 10, que no tengan voluntad de hacer las cosas y esa es una de las cosas que tienen los agentes de ATI están dispuestos a trabajar, a dar todo por Honduras yo creo que Honduras es nuestro y somos más los buenos que los malos que tienen que darles el.